Quiero leerte una noticia que dice que hay nervios en Moncloa. El Tribunal Constitucional se inclina por tumbar también el segundo estado de alarma. Además, el segundo estado de alarma que tuvo una duración de casi seis meses. ¿Qué opinas? ¿Que va a tumbarlo de nuevo el estado de alarma, teniendo en cuenta ya el antecedente anterior? ¿O en este caso las presiones de Sánchez y de su gobierno a los jueces del Tribunal Constitucional van a tener más éxito? Fíjate, el primer estado de alarma desde el punto de vista jurídico yo creo que era mucho más obvio. Había gente que decía, no, no, lo hace de maravilla Pedro Sánchez. Bueno, yo desde el primer momento dije que esto no era un estado de alarma, que aquel instrumento jurídico con el que se nos había confinado, por definición, porque la ley orgánica del año 81 que recoge estos estados, excepción, alarma y sitio, no recoge el confinamiento general como una medida dentro del catálogo de posibilidades que ofrece el estado de alarma. Por lo tanto, aquello era un estado de excepción. Yo ese fallo por parte del Tribunal Constitucional lo veo más fácil. En estos momentos, para decidir, hay que recordar que es esta alarma no práctico el confinamiento, con lo cual tienes que entrar a una segunda derivada, que es si de veras las medidas eran proporcionales y si de veras las medidas estaban motivadas. Claro, si vas por ahí, si vas por esa vía y haces el análisis jurídico, lo cierto es que Pedro Sánchez determinó determinados cierres, por ejemplo, en Madrid, con medidas de avance de la enfermedad más laxas que, por ejemplo, las que hemos visto en otros determinados momentos en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Navarra, en aquella misma etapa, durante el segundo estado de alarma. Claro, si la norma te exige que el estado de alarma tiene que estar perfectamente justificado y ser proporcional, ¿cómo lo aplicas en un determinado territorio? ¿Qué casualidad gobernado por el Partido Popular, por Isabel Díaz Ayuso, y no lo aplicas en otro territorio con más agravante del avance de la enfermedad que, casualidad, gobernado por María Chivite, del Partido Socialista y los separatistas? Entonces, cuidado porque es verdad y, efectivamente, el Tribunal Constitucional se puede decantar porque ha habido una aplicación incorrecta por falta de motivación, por falta de proporcionalidad, por falta de neutralidad en la aplicación de las medidas y que, por tanto, ese estado de alarma tampoco habría sido aprobado de una forma constitucional ilegal. Vamos a ver, volvemos a lo que estaba yo explicando antes. El sistema judicial o el sistema legal no está diseñado para que el Poder Ejecutivo, que tiene que ser el máximo responsable de aplicarlo, sea precisamente el que intenta vulnerarlo. Nuestro sistema y el de cualquier país no está pensado para que las personas que más quieren retorcer las leyes sean, precisamente, quienes tienen la obligación de protegerlas en una forma absoluta. Y, en estos momentos, lo que estamos viendo es que, efectivamente, el Gobierno no quiere cumplir las leyes. Quiere utilizarlas para retorcerlas y lograr los fines políticos que persigue. Las retuerce para meter a un Pablo Iglesias en el CNI, las retuerce para dar un trato prioritario y privilegiado a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas cuando no hay ningún apoyo constitucional ilegal para poder hacerlo. Las retuerce para que la Comunidad de Madrid tenga menos fondos porque se ha negado a determinados acuerdos en los consejos interterritoriales o en los consejos sectoriales de las comunidades autónomas. Las retuerce para que lleguen menos vacunas a determinadas comunidades autónomas, también Madrid. Las retuerce para que un estado de alarma o un desescalado de las fases del estado de alarma sean más duros para una Comunidad de Madrid que para el resto. Eso no está dentro del sistema legal. Entonces, el problema que tenemos ya no solamente es de que el constitucional puede acabar tumbando gran parte del amaneaje legal de este gobierno. El problema lo tenemos en las consecuencias que ha generado toda esa política. Y las consecuencias son discriminación, es injusticia, es perjudicar a territorios que están mejor gestionados y funcionan de maravilla para darle privilegios a territorios que en estos momentos vuelven a plantear o a gobernantes que vuelven a plantear un golpe separatista para soltar a presos etarras, para soltar a golpistas y sacarlos de la prisión. Para eso se está utilizando este retorcimiento legal. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana en el último programa de la temporada y además que sabemos que estás preparando ya unos informes definitivos para que la gente se vaya calentita denunciando lo que está pasando en este país. Para que la gente sepa quién nos gobierna, qué pedazo de elemento. A ver si es él el que se marcha de vacaciones y no vuelve, que nos va a hacer un favor a todos. A ver si es verdad, que se vaya de vacaciones definitivas, permanentes. Un fuerte abrazo y felices vacaciones, Carlos. Un abrazo a todos.